Hola amigos, acaban de llegar dos productos nuevos a Betmax Son dos puentes de agua para la latina Hola amigos, acaban de llegar dos nuevos productos a Betmax Son dos puentes de agua que sirven para la hidratación de la mascota Vamos a proceder con el unboxing y ver como se arma Listo, ahora vamos a ubicar el motocito que va acá Dependiendo de la cantidad de agua que quieres que salga de tu fuente Le puedes añadir el límite hasta acá Ingresamos la esponja, que es el filtro La ubicamos Que quede bien cerrado Procedemos a conectar la fuente Y empieza a funcionar inmediatamente Y así quedó nuestra fuente